Esto es digno de una nota periodística, pero una nota periodística de las más emotivas. Así es, y tal vez las palabras de Víctor fueron el prólogo perfecto. Cuando hay buena energía, todo se va encadenando, eslabón por eslabón. A 36 años de Malvinas, un coleccionista inglés le devolverá su casco a un soldado argentino, a uno de los nuestros. Alejandro Gorcellani estuvo en combate en Malvinas, allá en 1982, y recibió el mensaje un día domingo de un ciudadano escocés que le avisaba de su hallazgo. La historia del excombatiente Alejandro Marcelo Gorcellani puede empezar a cerrarse ahora, ¿no? Porque recibió un mensaje que le provocó gran sorpresa y un mensaje que él nunca hubiera esperado. Él se separó de su casco en 1982 y desde el otro lado del océano Atlántico, es decir, muy lejos, y muchos años después, 36 años después, había alguien. Alguien que había encontrado ese casco. Y ese alien, se llama Edward, le mandó fotos del casco y efectivamente era el suyo, lo pudo comprobar. Ese que había dejado hacía 36 años cuando cayó prisionero en Puerto Argentina. Viajó hasta ese lugar donde vive Edward para darle un abrazo y volver a tener eso que tal vez como nuestras islas le pertenece, nos perteneces. Es decir, ese casco que durante tres meses lo cuidó literalmente y le cuidó su cabeza y lo acompañó en todas las batallas. Vemos el video de este momento, el más emotivo. El encuentro esperado de una de muchas historias que se están dando en estos últimos meses de los soldados, que ya por suerte además muchos de ellos empezaron a ser, a dejar de ser mejor dicho, soldados solo conocidos por Dios. Porque además los que quedaron allá ahora tienen nombre y apellido en sus tumbas. Así que tal vez sea un hermoso homenaje a un trabajo de muchísima gente y a esto de más allá de los conflictos diplomáticos, el acercamiento entre los seres humanos. Alejandro, Alejandro, Marcelo, Gorselani, por favor. Gracias, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, el premio por un lado y el televisor por supuesto. Y preguntarte por qué decidiste compartirlo. Fue un momento muy especial para vos y fue el momento de cerrar, como decía Mario. Buenas noches a todos. Muchas gracias a los argentinos por acordarse de los veteranos. Acercate bien el micrófono. Muchas gracias a los argentinos por acordarse de todos los veteranos. Decidí compartirlo porque considero que es una historia de mis compañeros y mía, de mi batería, del Gada 601, de la batería B, en la batería en la cual estuve. Y para mí es un orgullo compartirlo con ellos. Muchas gracias. ¿Cerró la historia? Sí, claro, claro. Cierra la historia, sí, por supuesto. Cierra en el corazón también. Y viene en un momento muy lindo de la vida para compartirlo con la familia, con amigos que siempre están presentes. Nada, muchas emociones juntas. Realmente, muchas gracias. Gracias a vos. Muchas gracias a todos.